Atención, atención, venimos de un planeta Localizado a más de 500 años luz de la Tierra No se conocía el aburrimiento No se conocía la amargura ni la tristeza Era el planeta más feliz del ciberespacio Hasta que nos invadieron los seres más aburridos del universo Nosotros logramos escapar de esa amargura Y dejamos nuestro planeta para buscar ayuda Y para salvarnos, tenemos que encontrar a la persona indicada ¿Ustedes la conocen? Queremos que nos ayuden a encontrarla Y que venga aquí, al centro de la pista Ya la encontramos Ella es Katherine Guadalupe Suárez Nuestra salvación Katherine Guadalupe Suárez No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo el mundo brincando, ¿cómo dice? ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Cantina de gesto En a D gesto Parti en D gesto En a D gesto Sing me just like canso En a D gesto Uno se ramso En a D gesto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no se creó, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron Cantina de gesto En a D gesto Arti en D gesto En a D gesto Cantina de gesto En a D gesto Arti en D gesto Dejo una nota Me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le ponen la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando a los otros suena Pan, 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 pan Aquí en la guitarra se van Pan, 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 pan Tú me conoces en el refrán Fran, 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 Fran Pomo, pan, 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 pan Pan, 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 pan Quando los saludes rich amillim No es de queco Passo que en el casa no tenía ni werseito Hasta los gringos me conocen Dice hey bro Baja a seguir digo sí Es el de co Lamborghin desde Rusia hasta la USA. Y esto tenemos las piernas en la medusa. Magi, cuando escucho a Taro G, recuerdo, corre todas las tusas. Empecé picando tierra como bam, bam, bam. Meseón en la mañana pide bam, bam, bam. Como la nieve cuando llueve suena un crack, crack, crack. Y si suena la taré suena. Ro, dos, 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 dos. Toca, le pone la mesa y que come el bote y me choca. Esta noche le toca cuando la soto suena bam, 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 bam. Y la pistola suena bam, 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 bam. Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje que estoy en robo pero feo, feo. Y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando no me mantenga, hablamos. Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Tal como soy. No me caiga atrás que te pude. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. ¡Vamos en alta! Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Tal como soy. ¡Atención vecino! Pásame la boca, que andamos en jagueo. Y cojo ruta, que viva este frío, el desacato. Y vete la vida y disfruta. ¡Atención vecino! Que nadie me aconseje que estoy en robo feo, feo, feo. ¡Vamos! 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 Para color amaritos, para marquitos repumba, redumba,절ita Paque ya me lo entregué yledito dos cosas Paque ya me lo entregué, le dito dos cosas Pa' que ya me la entregué, nada más le digo cosas Pa' que ya me la entregué, nada más le digo cosas Vibrador, 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 vibrador. Vibrador, vibrador,��i. Vibrador, 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 estirbol. Molly Mont Prozent Siva De Ciatta Voy a vivir dispuesto a todos y sin tenerlos. Yo sé que hacerme hecho un buenyo y yo también. Certainly pacifico para mí porque lo llevando para juntos, vínparlo, enamorarle, en todas partes, dyedlo y en todas partes, Por eso es que me voy a oficiar, porque nada más te sabe venir Me dije que donde hay cemento está presente, ordena y manda que usted es una teniente Nadie en mente que yo soy su novia y a la gente a que yo le rompara ¿Dónde está el grito de las mujeres? La gente del Ecuador, un grito Tú temblas y yo caliente, si tú no bebes dime para que tú vienes Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo Caliente, se siente mi barrio, mi gente Caliente, caliente, se siente mi barrio, mi gente Se siente Caliente Se siente Caliente Yo sí que soy rico y tú lo tienes chiquito Caliente 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 Gracias. 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 Gracias.